Verdaderamente es una problemática nueva, pero no escapa a nuestra localidad, es a nivel mundial, ya que por intermedio de internet nos podemos comunicar con cualquiera. Esta palabra que al ser en inglés, que quiere decir aciscaleamiento, una cosa parecida, que nadie se acuerda, pero es acoso sexual por medio de internet, esa sería la traducción, y que verdaderamente ya está tipificado, hay leyes que pueden, de 6 meses a 4 años creo, por lo tanto ya es algo serio, porque si hay leyes y ya ha pasado, incluso acá en la ciudad y en la zona, ¿Cómo es la metodología? Bueno, fundamentalmente tenemos el Facebook, que probablemente es esta red que puede, cualquier chico puede estar asociada, estos personajes, estos delincuentes, se asocian con una identidad falsa, por lo tanto, el chico cree que es alguien, un par, o sea una nena, ¿no es cierto?, que tiene 11 años, 12 años, cuando hay una persona mayor, y lo normal es que sea con fines sexuales, ¿no es cierto? tenemos la problemática de que estamos con transmisiones, ¿no es cierto?, por medio de internet, o el celular, ¿no es cierto?, por medio de Whatsapp, con lo que al padre no le genera ninguna erogación de dinero, por lo tanto es como que te doy el celular, a mí no me cuesta nada, pero no hay responsabilidad en lo que el niño, son niños, que puede llegar a pasar algo grave, sin ir más lejos, hace poco tiempo, un padre se entera, porque la nena le cuenta, y hace al revés, le hace al revés, y el tipo se hace pasar por la nena, para hacer un encuentro con este sujeto, y bueno, y lo molió a palos, ¿no es cierto?, tomó cartas por el asunto, que tampoco es lo bueno, porque legalmente no se puede acceder, exacto, acá lo que se tiene que hacer, es que el chico sepa que existe esta metodología, que se puede hacer pasar un mayor por un menor, le puede mandar fotos, porque así empiezan, o sea, le mandan fotos que son mentiras, son falsas, como si fuera otra nena, yo te paso esta foto, pasame vos la tuya, automáticamente cuando le pasa, ojo que puede pasar tanto a varones como a mujeres, porque una vez que el tipo tiene fotos, los empieza a presionar, yo te las puedo mostrar a tus amigos, como tienen el Face todos los amigos, yo te puedo mostrar las fotos esas, por lo tanto le pide más, y bueno, esta que incluso ha llegado hasta el suicidio. ¡Gracias!